Tenemos una noticia que habla de las balas a la navaja ensangrentada, todas las dudas que se ciernen sobre la amenaza de muerte de la izquierda. La primera pregunta que quiero hacerte, porque decía la cadena SER, que una navaja que le llegó a la ministra Maroto, pues la cadena SER que está metida en esta falsa bandera y esta trama, como tú bien has explicado, que son los medios de comunicación lo que lo lanzan, decía que una navaja se puede esconder en unos CDs, por eso hubo los fallos de seguridad. Usted que es un experto en seguridad, que ha trabajado en la agencia de inteligencia más importante del mundo y en el ejército más poderoso del mundo, de los Estados Unidos, ¿se puede esconder una navaja en unos CDs? Si existe mucha habilidad y mucho cuidado, sería posible, es posible, pero otra vez no es cuestión si es posible o no, es cuestión si es improbable, me parece altísimamente improbable, que después de todo el entrenamiento y todas las medidas que ha tenido España para, precisamente para cuidarse del terrorismo de ETA, para cuidarse de los ataques que durante décadas pasó, que se haya podido hacer de una manera tan cuidadosa como para esquivar todos los esquemas de seguridad, tanto de correos, que ya los tiene, tanto también como los del ministerio. O sea que me parece a mí muy pero que muy improbable, yo diría un 99% improbable. Es posible que con habilidad se pueda esconder una navaja, pero esta es precisamente la cuestión, tendría que ser muy pero que muy pequeña y tendría que ser una cuestión que no preste casi prácticamente ningún tipo de amenaza o una cosa insignificante. Ahora bien, una cosa es que sea insignificante y otra cosa es que los medios de comunicación la enseñen con una foto ampliada al 100 veces para presentar como si fuera un gran machete o algo.